Los abogados defensores en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro denunciaron que el Poder Judicial realizó una audiencia inicial secreta en la que se presentaron las acusaciones contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y otros siete exfuncionarios de la Fundación. En la misma audiencia secreta fueron acusados los hermanos de Cristiana, Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de confidencial quien no tiene algún vínculo legal, económico o institucional con la Fundación. Los defensores indicaron que se trata de sesiones inconstitucionales y violatorias del derecho a la defensa de los acusados, ya que estos no han sido notificados y se han enterado a través de un comunicado de la Fiscalía. Los abogados destacaron que a los acusados no se les ha permitido entrevistarse con sus representados, se les ha negado el expediente y no conocen el contenido de la acusación y las pruebas de la Fiscalía y, por lo tanto, denunciaron la nulidad del proceso. La desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades de Nicaragua implementan para silenciar cualquier crítica o voz opositora, afirmó este miércoles la Organización Amnistía Internacional. En el informe ¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua, se documentan los casos de 10 de los 30 detenidos en los últimos tres meses por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los casos documentados fueron los de Deicitamara Dávila, Miguel Mendoza, José Palé, Suyem Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vigil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Telles. Tras analizar los casos de 10 personas, la organización concluyó que las detenciones seguida de la ocultación de su paradero constituye el crimen de desaparición forzada a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional exigió al gobierno de Daniel Ortega que libere inmediatamente a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos. Las reformas a tres leyes financieras incrementan la facultad discrecional del régimen de Daniel Ortega para cerrar cualquier empresa del sector financiero y bursátil, advirtió a Confidencial un experto que pidió el anonimato. La Asamblea, dominada por el sandinismo, aprobó este martes las reformas a la Ley de Mercado de Capitales, Ley General de Bancos y la Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras propuestas por Daniel Ortega. Además de imponer multas que resulten disuasivas, un experto en derecho bancario dijo a Confidencial que Ortega otorgó a la superintendencia la facultad de cerrar o descabezar bancos, además de imponerles sus propios administradores. El FSLN justificó las reformas con la necesidad de cumplir los señalamientos hechos a Nicaragua por el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica sobre prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Docentes de escuelas públicas de Nicaragua deben asistir obligatoriamente a los desfiles patrios que el Ministerio de Educación promueve desde el pasado 21 de agosto, pese a la alarma entre el gremio por la escalada de casos de la COVID-19. Un miembro de la Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua aseguró que hay muchos maestros enfermos y que en los últimos días han fallecido varios, lo que ha creado un clima de temor desmedido. El docente expresó que los maestros temen contagiarse si van a los desfiles y ser despedidos si no asisten. El Minet anunció que cada sábado los colegios del sistema público de todo el país deberán desfilar en saludo a las patrias, la Batalla de San Jacinto y la Independencia de Centroamérica. Los desfiles han sido organizados por grupos, las escuelas están divididas por bloques y marchan de forma individual por rutas diferentes pero cercanas a la ubicación del colegio. Hasta ahora, el régimen no ha informado si realizarán un desfile central o si repetirán el escenario de 2020, de un acto pequeño montado frente a la Casa de los Pueblos en Managua. Daniel Ortega inventó un tío abuelo obispo para descalificar políticamente a la Iglesia Católica este lunes durante la conmemoración del 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ortega dijo que el primer obispo de Nicaragua fue su tío abuelo Marco Antonio Ortega y que su primera hazaña fue ser cómplice de Anastasio Somoza García. El gobernante se corrigió luego al afirmar que fue Monseñor Antonio Lescano y Ortega, supuestamente hermano de Marco Antonio, quien bendijo a las tropas estadounidenses que llegaron a Nicaragua. El general retirado y hermano de Ortega, Humberto Ortega, confirmó a Confidencial que Marco Antonio Ortega Echaberri fue en realidad su abuelo y el religioso a quien se refirió el mandatario es Monseñor Lescano, consagrado como arzobispo el 3 de mayo de 1914. Humberto Ortega detalló que su abuelo Marco Antonio era pariente de Monseñor y no fue ningún cómplice, sino que más bien abogó por su padre Daniel Ortega Cerda para evitar que lo fusilaran en 1934.